Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Unos pastores fueron a conocer a Jesús y adorarlo. También unos magos le ofrecieron oro, incienso y mirra. Es necesario que lleguemos también nosotros. Estamos invitados a acercarnos al pesebre y descubrir en la pequeñez de un niño la inmensidad de Dios. En la debilidad del recién nacido, la fuerza del Creador y su poder. En la limitación de un infante que no puede valerse por sí y no logra expresar sus deseos, estamos invitados a escuchar la palabra todopoderosa que existía desde la eternidad y que dio origen a la creación. Estamos invitados a acercarnos al pesebre para adorar, ofrecer y amar. Es lo que podemos hacer espiritualmente, como si hubiéramos estado en el grupo sencillo y humilde de los pastores o en el de los magos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.